hola hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo pues hoy les vamos a realizar un tutorial de un trajecito de papa no el para perrito y también para gatito ya como pueden ver aquí ya tenemos todos los moldes cortados sobre la tela aquí pueden ver el delantero la espalda lo que vamos a también necesitar es las mangas y también como pueden ver acá también tenemos tiras de tela en blanco que va a ser para el cuello para la basta y para los puños de la manga y esto también para que vaya en la parte delantero entonces les voy mostrando parte por parte para que ustedes me puedan entender mejor vamos a empezar con la parte de la espalda como pueden ver aquí el molde está sobre la tela y acá marcan las 3x vamos a poner 3x más que van a marcar el doblez de tela y con su respectivo margen de costura entonces vamos a mostrar la parte de la espalda esta es la parte de la espalda entonces vamos por la parte delantera que es esto también está cortado en dobles de tela y con su respectivo margen de costura y aquí está la parte delantera como pueden ver aquí tenemos una tira blanca de la con la medida de 6 centímetros de ancho por 18 de largo es esta tira va a ir en esta parte media de la parte de la espalda para eso que también van a necesitar dos botones o también pueden cortar de tela negra como yo para colocarlos en esta parte y también van a necesitar una tira negra para la correa de santa clor para el trajecito y también van a necesitar un ganchito de color amarillo para colocarlo en esta parte esos son todo lo que necesitamos para la parte de la espalda la tira lo pueden cortar al ancho que ustedes quieran con con el largo deseado según el largo de la espalda de la cinturilla ya entonces seguimos este es para la parte de la espalda ahora vamos a observar las mangas que también es cortado en dobles de tela con su respectivo margen de costura y acá tenemos dos piezas para la mano hemos cortado dos piezas aquí como pueden ver y también tenemos dos tiras que serían para el puño de nuestra manga seguimos también vamos a necesitar una tira blanca que es para la bastilla de nuestro trajecito entonces vamos a empezar con la parte de la espalda colocando esta tirilla como les dije en la parte media de nuestra parte de la espalda entonces vamos a pasar costura por los laterales haciendo un dobladillo de un centímetro en cada lado y de este lado de la misma manera vamos a hacer un dobladillo hacia adentro y pasamos costura recta por encima una vez que hemos pasado costura a la tira que vamos a sacar vamos a colocar estos pequeños botoncitos en la parte de la espalda de esta forma van a colocar o si no le pasan costura todo alrededor si ustedes quieren si sólo esté la costura le pasan y si sólo los botones lo cosen por encima ya luego esta tira vamos vamos a tomar esta tira negra que es para el cinturón de nuestro traje y vamos a colocar en la parte de la cintura que primero voy a voltear hacia arriba y vamos a pasar costura por acá una costura recta vamos a pasar por acá primero lo que vamos a hacer es alfiletear esta parte vamos a poner un alfiler para que no nos salga el chueco al momento de colocar o de pasar costura a la parte del cinturón entonces vamos a pasar costura recta por esta parte ya bueno una vez que hemos pasado costura recta por esta parte baja ahora vamos a voltear de esta forma y vamos a pasar una plancha si ustedes tienen plancha pasan plancha y luego lo que vamos a hacer voy a colocar alfileres para que no se doble de esta forma una vez que colocarán los alfileres van a hacer un dobladillo hacia dentro de un centímetro de esta forma por toda esta parte baja y van a pasar costura recta por aquí una vez que hemos pasado costura a la parte de la cinturilla de nuestro trajecito seguimos entonces ya está colocado la correa a nuestro trajecito ahora vamos a colocar esta cosita en la parte media de nuestro traje una vez que hemos colocado el ganchito a la correa de nuestro traje ahora nos toca unir delantero y espalda uniendo hombro con hombro entonces vamos a pasar costura recta en los dos lados y luego pasamos overlock o zig zag una vez que hemos unido la parte de los hombros vamos a dejar esto de esta forma y vamos a proceder con las mangas entonces vamos a proceder con la parte de las mangas lo que vamos a hacer es unir con los puños que tenemos acá con estos puños vamos a colocar de esta forma y vamos a pasar costura por esta parte costura recta y también pasamos overlock o zig zag una vez que hemos pasado costuras por la manga por esta parte uniendo con la parte de los puños van quedando de esta forma nuestras mangas entonces ahora vamos a agarrar esta parte del cuerpo y vamos a unir la manga con el cuerpo de nuestro trajecito como ya pueden ver acá la unión la parte de los hombros es la parte media de la cava manga o sea de toda esta parte entonces para unir vamos a hacer vamos a doblar primero de esta forma y realizamos un pequeño piquete en la parte media de la manga de igual manera procedemos con la otra manguita y realizamos un pequeño piquete en esta parte ahora van a unir derecho con derecho con derecho de tela piquete con media de hombro que es esta parte van a colocar y van uniendo la manga por todo el lado van pasando costura y overlock de la misma forma realizan en esta parte colocan la manga van uniendo piquete con parte media o media de hombro que es aquí punto medio y entonces van pasando costura por toda la cava manga o sisa una vez que hemos unido la manga con el cuerpo de nuestro traje de santa claus o papa noel de esta forma va quedando y ahora vamos a unir los laterales vamos a unir laterales vamos a pasar costura por estos laterales de la misma manera van a repetir en este lateral de aquí una vez que hemos unido los laterales ahora vamos a voltear nuestro trajecito de papa noel y ya está quedando de esta forma ven ya va dando forma a nuestro traje de papa noel ven con sus respectivas manguitas ahora lo que nos faltaría es colocar es colocar el cuello vamos a colocar el cuello y aquí tenemos una tira para el cuello lo que vamos a hacer es colocar derecho con derecho de tela y vamos a pasar costura por acá una vez que hemos pasado costura a la parte del cuello ahora lo vamos a doblar de esta forma vamos doblando y así quedaría ahora vamos a colocar a la parte de nuestro cuello vamos a colocar colocar de esta forma en el contorno y vamos a pasar costura por todo el contorno pasamos costura ya hemos unido el cuello la tira al cuello de esta forma ven ya quedó ahora solo falta para la basta una tira también para la basta lo que vamos a hacer es unir derecho con derecho de tela de la misma manera que el cuello y vamos a doblar de esta forma una vez que hemos hablado de esta forma vamos a hacer un corte y un centímetro doblando y así va quedando esto uniendo estos dos laterales vamos a unir estos dos lateral y vamos a pasar costura por acá una vez que hemos pasado costura vamos a hacer un dobladillo de esta forma o vamos a doblar de esta manera la tira y vamos a colocar en la parte de la basta esta es la parte media de nuestra tira y en esta parte vamos a hacer un pequeño piquete doblando eso sería en la parte delantera hacen un pequeño piquetito y vamos a colocar la tira en este punto medio haciendo coincidir el piquete con la parte media de la tira y vamos a sostener con un alfiler y van colocando de esa misma manera por todo el contorno y así van colocando y luego van para y van a pasar luego pasan costura por todo el contorno bueno amigas y amigos ya le colocamos la tira de la parte baja como ven acá como ven ya hemos terminado de colocar la tira de la parte baja y ahora quedó nuestro traje de santa claus o papa nuez es súper fácil de realizar así que anímense a realizar uno para que en esta navidad nuestros engreídos lo luzcan muy hermosamente bueno chicas si les ha gustado el vídeo regálenme un me gusta o like para más contenidos y compartan en grupos o con sus amigos para que la familia crezca más y también chicas suscríbase al canal si aún no lo han hecho y también les pido que activen la campanita para que reciban notificaciones de un nuevo vídeo en el canal muchas gracias y bendiciones para todas y y y y y y y y